Baile mi compay La piscicara suena, suena paparara La piscicara tiene un ritmo muy sabroso La gente goza cuando baila piscicara Su coro alegre se respite contagioso Piscicara, 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 pum pum Piscicara, piscicara, pum pum papara Piscicara, piscicara, pum pum Piscicara, piscicara, pum pum papara Ven y baila piscicara La piscicara, la piscicara Es el ritmo que de moda La piscicara, la piscicara Es el ritmo que emociona La piscicara, la piscicara Es el ritmo que de moda Ven y baila piscicara Cabecito, ahí la va La piscicara suena, suena paparara La piscicara tiene un ritmo muy sabroso La gente goza cuando baila piscicara Su coro alegre se respite contagioso La piscicara suena, suena paparara La piscicara tiene un ritmo muy sabroso La gente goza cuando baila piscicara Su coro alegre se respite contagioso Piscicara, 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 pum pum Piscicara, piscicara, pum pum tapara Piscicara, 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 pum pum Piscicara, piscicara, pum pum tapara Es el ritmo que de moda, la piscicara, la piscicara Es el ritmo que emociona, la piscicara, la piscicara Es el ritmo que de moda, la piscicara, la piscicara Es el ritmo que controla, la piscicara, la piscicara Mi baile a la piscicara, venimos a la piscicara Que sabrosa la piscicara, que sabrosa la piscicara Venimos a la piscicara, venimos a la piscicara Es el ritmo que de moda, la piscicara, la piscicara Es el ritmo que conclona, la piscicara, la piscicara Y ven y vos a la piscicara, ven y vos a la piscicara Ven y vamos a visitar Ven y vamos a visitar Ven y vamos a visitar